... Visita Tranqueras, el Director Nacional de Correos, Aparicio Sarabia, conocido de todos nosotros. Con él vamos a dialogar un poco a nivel del organismo, la Dirección Nacional de Correos, muy renovada últimamente, con muchos planes nuevos ya en ejecución, ¿verdad, Aparicio? Sí, en realidad es así. El primero y el principal sello fue el cambio de categoría jurídica de Correos. Hoy somos un servicio centralizado comercial, con el mismo rango constitucional que tiene OSE o Antel. Eso nos da la posibilidad de tener mayor dinamismo, una mayor capacidad de gestión, nuestro propio presupuesto y manejarnos con un plan empresarial y de negocios que lo podemos construir nosotros de acuerdo al mercado. Antes dependíamos del Ministerio de Educación y Cultura y era bastante complejo manejarnos en un mercado tan competitivo como es el postal. Ese ha sido uno de los primeros cambios, pero después ha venido detrás de ese la capacitación de 2.400 funcionarios que me han sido dejados de lado por muchísimos tiempos porque no estaban a la altura de un mercado postal tan fuerte como el que Uruguay tiene hoy y liberalizado. No hay que olvidar que nosotros estamos compitiendo de igual a igual con empresas privadas. Es el único organismo del Estado que lo hace, ni OTE ni UCE ni Antel. Estos tienen el monopolio de esos servicios y por lo tanto nosotros somos los que competimos abiertamente. Se han modernizado todos nuestros servicios, hemos tenido una política de canales que ha hecho posible tener muchas nuevas bocas de entrada. Correo no había en el país donde poner carta. Hoy tenemos un convenio con las farmacias que amplió muchísimo esa posibilidad. Estamos trabajando también en un convenio con las escuelas rurales que posiblemente el próximo año se firme, de tal forma que las escuelas rurales puedan ser también sucursales de correo. Entonces al iniciar nuestra gestión había 127, 728 sucursales de correo en todo el país. Hoy estamos alrededor de las 500 y pensamos llegar a 700. Con el convenio con las escuelas rurales y algunas otras agencias comerciales que estamos abriendo posiblemente lleguemos a los 1800, 1900. Es lo primero que teníamos que hacer. Entre otras cosas esto se hizo, se está remodelando todos los locales. En Rivera se terminó hace un tiempo, en Bichadero también. Hoy anduvimos en Corrales viendo la posibilidad de alquilar otro local. Acá tenemos una casa de propiedad estupenda que la vamos a pintar y poner muebles iluminosos nuevos. Todo ese tipo de cosas que pueden parecer elementales para una empresa en el correo no lo eran porque venía de un periodo exterior muy fuerte que hizo perder la confianza de la gente. Y bueno, esa confianza hoy felizmente se viene retomando. La gente confía nuevamente en nuestros servicios. Se sabe que nadie entrega una correspondencia a alguien que no la va a llevar a destino. Es lo primero que tenemos que asegurarle y nuestros niveles de calidad han felizmente mejorado muchísimo. Algunos servicios son muy conocidos en Tranquera, o no, como a nivel nacional. Por ejemplo, el servicio Tracan Trace, el seguimiento electrónico a través de la internet, la red internet de la pieza de correspondencia. También el servicio donde el cartero recoge a domicilio las correspondencias. ¿Eso se nota en base a eso el aumento, el volumen de piezas postales despachadas? Sí, porque ese es un producto único en el Uruguay. Mediante un código de barras nosotros podemos saber con un lector óptico dónde se encuentra esa correspondencia en cualquier parte del trayecto. Es decir, sabemos en qué contenedor, en qué transporte va, a qué radio, qué distrito, qué cartero lo va a distribuir y cuándo lo va a entregar. Y después de entregar, quién la firmó, número de cédula, todo. De tal forma, como una llamada telefónica o vía internet, como muy bien decías tú, se puede lograr un seguimiento perfecto de esa correspondencia. Es también un servicio muy importante la venta de servicios de carteros. El cartero pueda levantar la correspondencia a la casa. También estamos ya muy evolucionados y trabajando hace un tiempo en la tarjeta postal pre-franqueada, que también es una innovación para nuestro sistema postal. Estamos trabajando ahora ya vía de culminar el correo híbrido. El correo híbrido es una innovación que no existe en otros correos del mundo, en el cual el transporte de la pieza no se hace en todo el trayecto del que se impone, que se entrega por vía física, si no se lleva a una camioneta. Se imprime en el lugar donde se entrega. Eso se puede hacer con el sistema de computadoras que tenemos nosotros, se puede hacer vía internet, se puede hacer en cualquier parte del mundo, mandar una correspondencia a un familiar o a una empresa. En Rivera, por ejemplo, nosotros la imprimimos en la terminal de computadoras que se va a instalar antes de mediados de año en nuestra capital departamental, de tal forma que lo vamos a entregar en poquísimas horas. Son todos servicios que implican una inversión fuerte, que implican capacitar gente en diferentes áreas, que implican naturalmente acostumbrar al mercado, o usar ese tipo de servicios. Usted habló de inversión. ¿En qué eso va a encarecer el servicio para el usuario o sigue siendo el precio más competitivo de Plaza o uno de los más competitivos? No, sin duda es el precio más competitivo de Plaza. Nosotros tenemos muchísimos productos, pero todos ellos son más baratos que los que en Plaza existen. A pesar de que nosotros somos conscientes que tenemos que mantener el servicio social, que es la carta simple, que cuesta 6 pesos de tranqueras, en la planta urbana de tranquera, como si la mandaran a Pando a cualquier otra parte del país, cuando tienen costos operacionales naturalmente diferentes. Pero nosotros queremos competir en calidad, no solo en precios, y por eso es que venimos invirtiendo en mejorar nuestros servicios. Hoy ya podemos medir la calidad de nuestros servicios, tenemos una planta que estudia permanentemente esa posibilidad, de tal forma que nuestros clientes tienen diariamente el seguimiento de su correspondencia, y eso nos da a nosotros la tranquilidad, primero, de saber exactamente qué tan bueno es el servicio que prestamos, y la absoluta seguridad de nuestros clientes de que su correspondencia ha sido entregada en tiempo y forma. Le agradecemos las informaciones y nos veremos seguramente para seguir compartiendo estas innovaciones que constantemente se van dando en el correo. Gracias a ustedes, seguramente nuestra obligación es hacer estas cosas que estamos haciendo, el correo va a seguir invirtiendo y capacitando a su gente, que son nuestra gran riqueza, nuestros recursos humanos, y agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de difundir este tipo de cosas. Gracias. Gracias.